hay un personaje que genera mucha controversia en el mundo de la lucha libre ya que muchos se preguntan quién es el que lo porta o porque cambian constantemente al portador y ese es bengala de triple a pero para poder aclarar quién es bengala debemos de hacer un poco de historia por eso hoy les presento quién es bengala antes de empezar hablando de bengala y la historia de este personaje tenemos que recordar al personaje japonés tiger mask quien tuvo infinidad de productos y fue un luchador profesional pero que con el paso del tiempo han sido varios luchadores los que han portado el nombre y la máscara de tiger mask pero a diferencia de méxico las promotoras japonesas no engañan al público cada que surge una nueva versión de este personaje le agregan un número para identificarlo por eso sabemos que el original tiger mask fue satoru sayama y el tiger mask 2 mitsuharu misawa el tiger mask 3 kohi kanemoto y la cuarta versión que aún sigue activa por yoshihiro yamasaki pero el número 4 se deja ver en su frente y no se hace pasar ni por la primera versión ni las posteriores también surgió un tiger más 5 quien rompió con la tradición y se presentó con una máscara diferente a la de sus antecesores y no se hace pasar por alguno de ellos ya aclarado esto podemos entender la confusión de todo este embrollo en el mundo de la lucha libre mexicana porque los promotores muy tontamente quieren engañar al público haciendo pasar luchadores por versiones originales pero la afición no es tonta y por medio de las redes sociales es claro ver quién es quién historia de bengala en méxico el nombre de bengala surgió en el mundo de la lucha libre por ahí de los años 70 gracias a dos luchadores que se hacían llamar bengala primero y bengala segundo sus trajes no tenían ninguna referencia al tigre de bengala sólo tenían el nombre el que se supone se encontraba bajo la máscara de bengala 2 era antonio cárdenas y se desconoce quien utilizó el personaje de bengala primero después de estos surge un bengala tercero pero como la afición lo confundía mucho con bengala segundo este se cambia de nombre al de tigre de bengala es cuando surge este primer luchador en portar el nombre de bengala con una máscara de tigre de allá su hermano portó el nombre de tigre de bengala 2 pero cambiarse de nombre al de super bengala y fue éste quien formó parte de los felinos cósmicos junto con tigre de oro y ojo de tigre si tienen registros de que surgió un tigre de bengala 3 pero este cambio de nombre y sería parte del trío de fantasía como super pinocho después de todos estos luchadores se sabe que en méxico el halcón jose luis melchor ortiz portó el nombre de bengala por ahí de los 60s y 70s pero no hay fotografías de esto inclusive muchos afirman que éste fue el primer bengala que mencionamos al principio que hacía pareja con bengala 2 antonio cárdenas pero esto es sólo un rumor muchos años después surgió otro luchador para la arena nessa con el nombre de bengala pero luego cambio de nombre al de canelo casas júnior actualmente conocido sólo como el canelo casas y por lógica abandonó el personaje de bengala después de éste en el consejo mundial de lucha libre por ahí del 2009 surge un nuevo bengala pero antes de personificar a bengala versión consejo mundial mundial de lucha libre este luchador se llamó príncipe odin júnior sombra de plata y finalmente bengala y es quien actualmente sigue con el personaje de bengala para la empresa consejo mundial de lucha libre no obstante de esto triple a decide sacar su propia versión de bengala es cuando por ahí del 2014 nace bengala versión triple a personificado por ricky marvin quien ya tenía algo de experiencia portando nombres de felinos en la lucha libre ya que portó el nombre de black emperor el problema de esta versión de triple a es que utilizan el personaje de bengala como un personaje botarga utilizándolo con diferentes luchadores si quieres enterarte que es un luchador botarga te dejo en la descripción el vídeo que realicé sobre este tema mucha gente descubrió que ricky marvin se encontraba bajo la máscara de bengala triple a y ponían a otro luchador en esta botarga inclusive enfrentándose contra ricky marvin para despistar a la gente pero esto solo ocasionaba más críticas hacia la empresa tengo entendido que actualmente ricky marvin ya abandonó el personaje y el que lo porta actualmente es supernova pero no de tiempo completo ya que también porta el nombre de supernova cuando la empresa así lo requiere reafirmando el término de que bengala triple a es un luchador botarga y más luchadores lo utilizarán si al menos fuera como en japón se sabría que el número de bengala vamos pero como acá se trata de engañar al público se desconoce qué versión va de bengala triple a ya que antes de ricky marvin y antes de supernova otros portaron el traje en presentaciones de triple a por lo tanto contestando la pregunta quién es bengala pues muchos luchadores lo han portado pero los que actualmente están dando de qué hablar con el personaje son la versión del consejo mundial de lucha libre que es el mismo luchador que lo sigue portando hasta el día de hoy y la versión de triple a que han sido varios luchadores que lo han portado y el último que se supone es el actual es supernova qué piensas de todo esto te gustaría que fuera como japón de enumerar las versiones de los personajes recordemos que los espantos y villanos se enumeraban para no confundir a la afición no olvides dejar tu opinión en los comentarios y antes de despedirme les recuerdo a mis amigos de veracruz que el día 24 de septiembre estaré visitando la arena fraternidad 2000 en la función de lucha libre que se llevará a cabo ese día y el día 25 visitaré también 14 veracruz en el auditorio de la unidad deportiva así que amigos de veracruz allá nos vemos mientras tanto estos luchadores y el nombre de bengala ya queda escrito en el libro de historia de la lucha libre si el vídeo te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más vídeos como estos yo soy tu amigo mis el quijano nos vemos hasta la próxima